Décima y última jornada de clasificación rumbo a Rusia 2018 en la CONCACAF, partidos con finales bastante agónicos en América Central y el Caribe. Empezamos el repaso de los marcadores en Ciudad de Panamá donde la selección local venció dos goles por uno a Costa Rica. Con este marcador Panamá logra su clasificación a Rusia 2018 y será la primera cita mundialista para los canaleros. En el Caribe, específicamente en Puerto España, una Trinidad y Tobago que no tenía nada que perder en la eliminatoria venció también dos goles por uno a Estados Unidos. Y con este marcador el cuadro de las barras y las estrellas se queda fuera de un mundial, un hecho que no ocurría desde 1986 rumbo a la Copa de México de ese año. Una Honduras bastante comprometida en la eliminatoria tenía la obligación de ganar en el Metropolitano de San Pedro Sula. Los dirigidos por el colombiano Jorge Luis Pinto sacaron un 3-2 como local, sin saber si estaban clasificados de forma directa o si iban al repechaje. Tras la décima y última jornada de eliminatoria rumbo a Rusia 2018 en la CONCACAF, ahora queda el panorama definido con México, Costa Rica y Panamá clasificando de forma directa. En tanto que Honduras deberá enfrentar el repechaje contra Australia, una selección que busca ir a su quinto mundial.